Y estamos ante Ti, Señor bendito Con corazones humillados y con gritos Hoy buscamos la gloria de Tu presencia Dios visítanos por Tu clemencia Quita Señor del corazón toda maldad Y que hoy salgamos limpios de este lugar Ven derrama en nuestro ser Tu Santo Espíritu Te imploramos hoy Ven y tócanos con esa mano que transforma Oh Señor, cual alfarero, danos forma Cuán vasos nuevos para Tu gloria Moldea nuestras vidas, transformanos Al salir de Tu presencia Dios bendito Salgamos llenos de poder y luz divina Para alumbrar al que en este mundo camina Por la oscuridad Ven y tócanos con esa mano que transforma Oh Señor, cual alfarero, danos forma Oh Señor, cual alfarero, danos forma Y en vasos nuevos para Tu gloria Moldea nuestras vidas Ven y tócanos con esa mano que transforma Oh Señor, cual alfarero, danos forma Oh Señor, cual alfarero, danos forma Cual vasos nuevos para Tu gloria Moldea nuestras vidas, transformanos Cual vasos nuevos para Tu gloria Moldea nuestras vidas, transformanos Moldea nuestras vidas, transformanos Moldea nuestras vidas, transformanos Moldea nuestras vidas, transformanos Moldea nuestras vidas, transformanos